Así mismo, bueno, las estafas siguen evolucionando, Carmen, volviéndose cada vez mucho más complejas, involucrando detalles que podrían hacerle creer a muchas víctimas que los estafadores tienen información comprometedora a cambio de una fuerte suma de dinero. Y bueno, nuestro Luis Matute, reportero de Investigaciones al Consumidor, nos explica entonces cómo funcionan estas estafas y también cómo protegerse. Un correo electrónico con una fotografía mostrando la entrada de su casa. Eso recibió una televidente, quien prefiere mantenerse anónima. El correo tenía el nombre, dirección y número de teléfono correcto de la persona. Y procede a decir, sugiero que leas este mensaje cuidadosamente, porque discutiremos un asunto serio. Y yo no estoy jugando. El estafador advierte que ha instalado programas de espionaje en la computadora de la víctima, programas con los que ganó acceso a su cámara. Amenaza con tener videos de la mujer en situaciones comprometedoras. Uno de ellos, viendo pornografía. Videos que el estafador amenaza con difundir si la víctima se rehúsa a pagar 2 mil dólares en Bitcoin, usando un código QR enlistado en el correo. Los expertos advierten a no caer en este juego, ya que los detalles, lenguaje e incluso el código utilizado en el correo electrónico son creados por criminales cibernéticos usando inteligencia artificial. Nunca cedan a la extorsión, porque una vez que ceden a este tipo de extorsión, se vuelven blancos continuos de estos grupos de personas. Las autoridades dicen que los estafadores en realidad no saben mucho de sus víctimas. Aseguran que usan datos de acceso público en Internet, creando paquetes de información específicos que pueden llegar a ser intimidantes. Es fácil justificar todos los tipos de información de Internet usando AI. Los expertos recomiendan evitar avanzar la comunicación de cualquier tipo con los estafadores. No les confirme que su correo electrónico ni su dirección o teléfono es el correcto, ya que esto únicamente servirá para que ellos sigan intentando estafarle. En la sala de redacción, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.